Yo quería con el corazón, no le hacía caso a mi cabeza Acepté problemas y pobrezas, creyendo ciegamente en sus promesas No le deseo a nadie mi experiencia, usado, abandonado y dando penas Se fue con mi inocencia en la maleta, la ambición ahora es mi consejera Cueste lo que cueste me levantaré, hoy sé que valgo mucho y ahora cobraré Castillo, dinero, apellido, ya con mi propio destino Cueste lo que cueste me dominaré, todo lo que quiera lo voy a tener Ni gratis, no he estado ni fiado, lo quiero todo descontado Yo sé que llore yo, a que llore otro, pues que llore el mundo